A lo largo de este año hemos tenido altas y bajas. Han surgido situaciones incluso que no teníamos en mente, que no nos imaginábamos podían suceder. Allá por diciembre y enero de este año debimos afrontar la inundación más grande de los últimos 40 años. Además, más de un salteño en algún punto de la ciudad nos dijo tuvimos que afrontar las siete plagas de Egipto. Pero no importa, más allá de eso hemos tenido la capacidad de ir superando las dificultades y los obstáculos uno a uno. Hoy quienes integramos este equipo compartimos la misma visión. Trabajar al lado de cada uno de ustedes. También nos comprometimos a ser y a desarrollar un gobierno austero porque es parte de nuestra forma de ser. Se acabó el gastar y después no tener para pagar los sueldos. Se acabó el retener las pensiones alimenticias y no dárselas a las madres. Se acabó el retener del sueldo del funcionario la cuota de la vivienda del hipotecario o la cuota del préstamo del Banco de República y que se lo apropie la Intendencia. Esos tiempos terminaron. Tuvimos que elegir entre el privilegio de unos pocos y el privilegio o el futuro de salto y optamos por salto. Hoy nos estamos levantando poco a poco, pero con firmeza. Todos podemos ver las obras de la Intendencia, nuestras cuadrillas reparando las distintas calles de la ciudad. Hace un año estábamos fundidos, sin crédito, sin materiales. Un año después estamos erguidos y de pie, saliendo. Y lo hacemos dando pasos firmes, seguros y que generan confianza en la población. Vamos a continuar además en la línea de la institucionalidad. Más Estado, más derecho, menos amiguismo, más concurso, más sorteos, menos privilegios. Y acá, los que entran conmigo, realmente se van conmigo. Pero de verdad, y no hay que decirlo en un teatro, sino frente a cada uno de ustedes y cumplirlo. Y eso es lo que haremos.